Estás colaborando con la Universidad de Alicante, creo que estás en el papel de profesor, vamos a decir, de docente. ¿Cómo lo llevas este papel también, de enseñar a otros? Pues muy bien, la verdad es que feliz. Ya vamos por este año, será el quinto curso que lo hacemos. Estoy desde el principio, desde que se creó este título de experto de arte dramático aplicado y luego el máster. Y la verdad es que es muy enriquecedor porque en el momento que enseñas, te enseñas a ti mismo también. Digamos que te recuerdas el camino que has tomado con las distintas técnicas que vas a aplicar. Entonces eres como más estricto a la hora de ejecutar. Y a mí me encanta porque cada vez que doy clase, luego cuando me subo al escenario por la noche, esas funciones siempre son mágicas porque estoy como muy fresco, como muy entrenado y es maravilloso. Invito a todo el mundo que investigue, que se meta en Teada, en el título de experto de arte dramático de la Universidad de Alicante porque es un curso muy interesante. Vienen profesores, viene Strasberg del Actors Studio, José Pedro Carrión. O sea, pesos pesados. Sí, sí, grandes directores. Este año tenemos a una actriz maravillosa que ha sido miembro de la Royal Shakespeare Company y también ha trabajado con Chica Joel, compañías increíbles y que forma parte del profesorado. Entonces yo estar ahí, en medio de todos estos grandes, el otro día lo presentábamos y estoy al lado de un filólogo. ¿Algo has hecho bien? Sí, bueno, bien, la verdad es que me siento como muy a gusto y lo disfruto mucho, o sea que feliz.